¡Hola amigos! Hoy tenemos un tema sensacional. Vamos a hablar de los errores más comunes que se cometen o que nosotros, los amantes de las orquídeas, cometemos cuando estamos manejando catleyas. Y es muy importante que conozcamos esos errores para que los hagamos mejor. Ahora vamos a hablar del cultivo. ¿Qué debemos tener en cuenta para que los cultivemos bien y tengamos floraciones muy parecidas a esta belleza de catleya preciosa que la tenemos en una floración excepcional? De los cinco errores más importantes, es, primero, hablamos del clima. Las catleyas son americanas. Y las catleyas se desarrollan supremamente bien a unas alturas entre los mil y los mil setecientos metros sobre el nivel del mar. Esa es como la zona de vida, el hábitat de la gran mayoría. Hay excepciones que están más abajo, obviamente, como la catleya violácea, que está mucho más abajo, que está a setecientos metros sobre el nivel del mar. Pues la gran mayoría están en ese rango altitudinal. Entonces, sin embargo, es importante que conozcamos la zona de vida y saber de dónde son. Porque si queremos sembrar catleyas o tener una catleya que nos regalaron, es fundamental que la ubiquemos en un lugar que tengan las temperaturas, humedades y luminosidad ideales para el cultivo de las catleyas. Entonces, ese clima es fundamental que lo conozcamos. Entonces, ya sabemos que estamos en temperaturas promedio ideales entre los dieciocho y veinticinco, veintiocho grados centígrados. Es el clima que más le gusta a las catleyas. Si tú, amigo, de día logras unas temperaturas entre dieciocho y veintiocho grados centígrados, estás en una zona de vida donde se pueden cultivar catleyas. Y en la noche puede bajar a los catorce grados y de temperatura entre los catorce y los veinte grados centígrados serían los climas ideales para catleyas. De la luminosidad, es importante que sepamos que a estas catleyas en la zona de vida les gusta una luminosidad del sesenta por ciento. O sea, que si hay una sombra que impida el paso del sesenta por ciento de la luz. Eso es fundamental. Claro, está que muchas personas, yo he visto que ponen en los entejados de las casas algunas catleyas para que florezcan ahí y van a florecer bien, pero no tan bien si la tenemos en una sombra entre el cincuenta y el sesenta por ciento. ¿Listo? Para que nos vamos haciendo la idea. Y la humedad relativa. La humedad relativa es la humedad del ambiente, del hábitat. Nosotros en catleyas, son tropicales, son plantas que les gusta una humedad entre el sesenta y el setenta por ciento. Yo diría que entre el cincuenta y el setenta. Entonces, esas zonas de vida son fundamentales para que ustedes sepan encontrar esa temperatura, esa humedad y esa luz donde ustedes están. Ejemplo, si tú estás en un balcón, en una terraza, en una ventana, y ahí vas a colocar tu orquídea, pues que nunca le pegue la luz directa a la planta, porque esa luz directa te va a quemar las hojas. ¿Listo? Que estés en la temperatura que te dije, ya súper bien. Y la humedad, si sientes que donde tú estás es muy seco o es muy ventoso, el viento no le gusta mucho a las plantas, porque las deshidrata. Entonces, hay que colocarlas como refugiadas un poquito del exceso de viento. ¿Listo? Entonces, esas son como el primer tip, colocarlas en su buena zona de vida. Segundo, aquí tengo un ejemplo, esto es una lelia de la familia de las catleyas, que, esto es otro error garrafal, nunca dejar que las plantas se salgan de la materia. ¿Por qué? Porque estas raíces van a empezar a crecer aquí aéreamente. Recordemos que las catleyas son epífitas. Entonces, estas raíces aéreas que están hermosas, están brillantes, están de una calidad excepcional, porque vemos totalmente blancas y con toda la parte apical, que es la cofia, que está totalmente verde, turgente, bonita, brillante. Pero la planta, como las raíces es por donde entran los nutrientes, si no tiene suelo acá y se le echa comida, pues estas raíces de que están viviendo, no tienen suficientes nutrientes para que esta planta se desarrolle bien. Entonces, es una planta que en este momento me está pidiendo resiembra. Ya esta catleya debió haber sido resembrada hace por ahí un mes, un mes o un mes y medio que le nacieron todas estas raíces, porque la planta no está comiendo. Entonces, esto es un error garrafal. ¿Listo? Entonces, ese es el principal error. Sembrar cuando, ya les mostré y ya les dije en la anterior, cuando veamos raíces nuevas. Ahora, aquí les estoy mostrando, aquí les quiero mostrar una planta que se resembró días atrás. Y miremos el desarrollo radicular que la planta está creciendo perfecto con unas raíces hermosas y ya viene, trae un nuevo brote que es por donde nos va a florecer la próxima floración va a venir de este nuevo brote. Porque acuérdense en una cosa, que la planta no florece si no trae nuevos brotes. Porque donde ya floreció nunca va a volver a florecer. Entonces, ese es el caso exitoso que quiero mostrarles que si resembramos a tiempo vamos a tener plantas sanas y perfectas. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a hablar de el sistema radicular. Yo tengo un lema que es el segundo tema que quiero tocar con ustedes. La sanidad de las raíces. Estas raíces como las que ven aquí estas raíces deben ser blancas hermosas con toda la cofia o la parte apical de las raíces verdecitas en pleno crecimiento. Ese es yo tengo un lema que dice cría raíces que el subproducto serán las flores. Entonces, cuando yo veo estas raíces gruesas con todo el ánimo yo aquí tengo una planta segura una planta feliz una planta que me está diciendo estoy desenvolviéndome de forma excelente. Entonces, cuando estemos cultivando caclellas miremos las raíces que nuestras raíces están bonitas. Si una raíz está fea te voy a explicar por qué está fea. Uno, porque la tienes en una zona demasiado húmeda. Dos, porque riegas demasiado. Estas plantas no las riegues sino una o dos veces a la semana dependiendo de la humedad ambiental y del clima que está haciendo. Pero si tú ves que te están pudriendo las raíces seguramente es porque tienes exceso de humedad. Entonces, vas vigilando la planta cómo se va desarrollando y las raíces cómo se van desarrollando para que esta planta siempre tenga raíces de muy buena calidad. Ese es nuestro trabajo. Siempre evaluar y ver no solamente que tengamos las plantas bonitas sino que las raíces sanas. Si yo creo raíces buenas tendré flores de alta calidad. Ese es el segundo consejo que te doy. ¿Listo? El tercer consejo que te doy es aquí esta es una planta que a mí yo no estoy contento con ella. Este musgo que se produce en las materas no es deseable. no me gusta porque este musgo que me está diciendo a mí exceso de humedad y este musgo que me está diciendo a mí que estoy en una zona demasiado humedad. Acuérdate que es entre el 50% y el 70% de humedad y este musgo se debe retirar. Se debe quitar. Yo voy a... Permiso, me voy a mover un ratico. Yo estos musgos los debemos quitar del todo de forma y pero pero si se creó este musgo ¿qué quiere decir? Que en alguna parte de donde yo tengo mis plantas tengo exceso de humedad. Entonces yo tengo que ir a revisar todo ese hábitat donde tengo esta catleya y la tengo que hacer mover de ahí o mejorar el manejo que yo le estoy dando porque este musgo se debe retirar del todo. ¿Listo? Esto es demorado pero es fundamental de que quitemos este exceso de musgo. Con calma se va retirando y así vamos despejando la planta vamos quitando todo esto todas estas zonas de musgo con cuidado de no dañar las raíces pero es un mal indicador si yo tengo musgos ese es mi cultivo yo tengo que mejorar mi cultivo si quiero ser excelente y debo cambiar el trabajo que yo tengo en alma del bosque con los musgos y le voy a decir que lo que pasa que es que yo tengo una colección de miniaturas al lado de estas de unas catleyas entonces al remojar las miniaturas en exceso porque las tengo que mantener húmedas porque son unos lepantes que necesitan alta humedad porque es un bosque de niebla entonces se me está pasando el exceso de humedad a mis catleyas listo entonces aquí ya vemos una planta que está muy regular de raíces ¿por qué? porque ese musgo mire la consecuencia este musgo me está generando pudrición de raíces por falta de hábitat entonces lo que yo les voy diciendo aquí lo están viendo que esto es una realidad que eso pasa y si lo queremos mejorar lo tenemos que mejorar entonces aquí ya queda la planta quitada el musgo pero no solamente ya le quité el musgo sino que yo la debo pasar y mover a otro lado el cuarto error y que quiero que ustedes se den cuenta y que estén muy pendientes del tema es que las orquídeas todas deben el pseudobulvo donde estuvo la flor debe ser turgente hinchado debe estar si yo les llego a quitar muchas personas le quitan esta cascarita yo no se la quito porque obviamente no tengo tiempo y no le hace falta no le hace mal alguien dice que de pronto para evitar unos insecticos como los cóxidos que se me pueden esconder ahí pero si no no y quiero que vean que son es un pseudobulvo brillante turgente hinchado lo lo importante de este tip que les quiero contar es que este siempre aquí está este les voy a mostrar este fue el último mire como está de detergente vamos a quitarle también la película para que ustedes vean que es totalmente brillante y bonito debe estar ya lo estoy quitando para que para mostrarles a ustedes no porque haga falta y mire que aquí tenemos un pseudobulvo totalmente brillante y bonito porque debe estar brillante y bonito porque me está demostrando que tiene la cantidad de agua ideal y de hábitat ideal para que tengamos una excelente floración yo vamos a coger esta planta que está en plena floración mire este pseudobulvo totalmente turgente totalmente bien aunque hay algunos de atrás arrugados esta arruga esta arruga que produjo es porque ha pasado nutrientes de un pseudobulvo a otro entonces es normal que los de atrás estén arrugados pero nunca el primero esto es normal que se vean arrugados los anteriores pero nunca el que está creciendo o que tiene la floración ese es un indicador que les quiero enseñar de que este pseudobulvo siempre tiene que estar turgente para saber que tenemos un excelente cultivo correcto entonces ese es el cuarto tip que les quería enseñar listo muy bien y ahora falta el último tip el embarado una catleya una catleya florece una vez al año y si nosotros no la embaramos bien mire lo que pasa mire que tristeza esta planta que me floreció esta vez y por no embararla mire la presentación de esta planta hombre embaremos a tiempo esta planta debió haber estado embarada ahí mire que diferencia de presentación de esta planta que como se está presentando aquí esta es una tristeza no haber aprovechado una floración preciosa para que la planta hubiera estado bien presentada entonces estos son errores garrafales entonces yo de pronto me voy a sentar un segundo voy a ir por una planta que cuál es el momento ideal en que debe ser embarada porque porque esto no es deseable pero esta planta miremos que está súper bien embarada aquí vemos la vara floral aquí está la vara donde está amarrada y mire que la forma la presentación de esta planta es impecable donde tú ves que la planta se está mostrando de forma perfecta para ser expuesta y exhibida entonces mi consejo es embaremos cuando la planta está creciendo en botón que esté bien embarada para que cuando la flor abra la planta tenga una expresión y muestre sus flores de forma perfecta entonces me voy a sentar un segundito voy a cortar este video y vamos a voy por la planta y la embaramos bueno amigos aquí les traje dos plantas aquí les traje dos plantas no encontré para embarar porque ya Juan había embarado todo pero les quiero mostrar desde qué momento se embarra una planta veamos esta esta planta esta catleya está embarada con este alambre y este alambre está mucho más alto que la flor eso es muy importante segundo este alambre se enterró en el sustrato y está amarrado en una parte en dos partes y en tres partes así estamos garantizando que la planta va a abrir sus flores de forma perfecta todas mirando como dice el cuento todas mirando la cámara entonces este es el estado ideal el momento ideal de embarar cuando tengamos los botones florales definidos y simplemente esto es un alambre número 16 el cual así se embaró pero cuando fui por esta planta me encontré con esta otra me encontré con esta otra que no necesito ser embarada aquí vemos la flor perfectamente fuerte sin sin con excelente calidad de soporte de ella misma la cual me está diciendo mire que yo no necesito estar embarado listo entonces mi consejo siempre embarar porque es desastroso que nos pase esto es desastroso que nos pase esto si uno ve que una vara está turgente y está bien pues no lo debes hacer pero lo ideal es embarar en este estado para que tengamos floraciones manejadas de esta forma listo amigos esto esto los los cinco tips importantes en el cultivo de la catleya quería que lo supieran quería que estuvieran pendientes que no les pase eso que vean que tengamos raíces sanas que las todas las plantas estén metidas dentro de la materia que todas las raíces sanas que esté sembrado oportuno que estemos embarazando bien que no tengamos musgos estos son tips fundamentales para que tengamos un cultivo de catleyas ideal bueno amigos espero que te haya gustado este video espero que le des like que lo compartas que hagas tus comentarios que te enfermes con estas orquídeas en este maravilloso mundo que la única razón de ser de alma del bosque es aumentar la pasión por las orquídeas y que ustedes aprendan del cultivo de todas las especies 35 mil especies nosotros no las tenemos todas pero si queremos enseñar como se cultivan visítanos en en la plataforma triple w alma del bosque y mira los cursos más especializados más trabajo más a profundidad de que te metas a la escuela online para que aprendas y te enfermes de este maravilloso grupo que se está formando que se está montando en alma del bosque donde intercambiamos ideas donde intercambiamos conceptos donde aumentamos la pasión donde una pregunta donde se compra y el otro donde se consigue y el otro yo les le regalo y es una interacción total de todos los estudiantes para que simplemente para que ese hobby estas plantas silenciosas excelentes acompañantes confidentes parceras que nos están acompañando y generando muy buena energía porque esto como un amigo que vamos a hablar sobre la vitamina N este es el mejor antiestrés la mejor forma de tener un compañero generador de buena energía una orquídea apasionate por este maravilloso mundo y acompáñanos que estés súper bien y acompáñanos por este maravilloso mundo